Como pasan pensamientos sin razón alguna Cuando te encuentras en un trance de tan alta envergadura Son caprichos de laguna lo que pasa por mi mente Cuando revolución suena por todo mi ambiente Mi gente lo ha sentido sin motivo Expreso un sentimiento, es lo que yo he vivido Luchando cuerpo a cuerpo en una batalla de callos Donde a este rapero de Puente Alto lo han sacado Representando al barrio, representando a Chile Representando a todos los sectores donde esta música vive Tengo ganas de cantar, tengo ganas de expresar Tengo ganas de saber que es lo que aquí va a pasar Tengo ganas de surgir, tengo ganas de vivir Tengo ganas de saber por qué este mundo sigue así Yo ya no puedo más, yo ya no quiero más Yo quiero que todo el mundo escuche esta música Tengo ganas de cantar, tengo ganas de expresar Tengo ganas de saber que es lo que aquí va a pasar Tengo ganas de surgir, tengo ganas de vivir Tengo ganas de saber por qué este mundo sigue así Yo ya no puedo más, yo ya no quiero más Yo quiero que todo el mundo escuche esta música Instrumentales, como cajas musicales Whatsappelin, improvisando a todos estos animales Son tales para cuáles con leyes marginales Paquean por tener una plantita en sus hogares Ya no saben qué hacer para detener a ese tráfico Si la solución se la tenemos es bastante fácil Tenemos que buscar, tenemos que legalizar la cannabis Para que dejen de traficar Para que dejen de traficar En 2009 Conexiones Ja, 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 ja Pa' todos El enemigo es invisible pero con la cara que tiene de engaña Déjame decir traña pa' envolverte con su tela araña Después que crecieron juntos compartieron vacilones Los cabrones la envidia, los corro y la mitad se paña Corriendo por sus venas la envidia Que una enfermedad extraña Que te envuelve y te domina No entiendes que te superaste al subirte una tarima A cantar todas tus canciones con tus propia pita En la movida los copiones plantillarte las canciones Tratando de superarse pero siguen en la misma Y yo una moda y pa' nosotros los raperos unete y bebía Querí llegar a la fama pero copiando las canciones que son mía Y las de los demás raperos Ser sincero no es un juego luego Te agarras mala porque te subiste más arriba de su altura Perdiando la estructura de su vida La mitad mandándola a la chucha Ya no te miran por las malas que te tienen Por eso que corre cuando caminan por la calle Pa' no hacerte frente Después empieza la atraduría Corre que te pilla La guerrilla no termina Y todo por tu envía Solo porque no aceptaste a tu amigo Que estuviera en la cima Esa es una experiencia que me ha enseñado esta vida Muy amigotera pero la envidia no respeta posiciones en esta vida Te cambian la cara y la persona es la misma Te miran como enemigo en la calle ni saludan Por eso compara polla a tu amigo y no copia canciones que no son tuyas Tengo ganas de cantar, tengo ganas de expresar, tengo ganas de saber que es lo que aquí va a pasar Tengo ganas de surgir, tengo ganas de vivir, tengo ganas de saber porque este mundo sigue así Yo ya no puedo más, yo ya no quiero más Yo quiero que todo el mundo escuche esta música Hey yo, MC Amitoso What's up Belín La revolución 2009 Tirando pa' arriba Ya